Hoy arrancó pues el huracán bolivariano, comenzó la batalla Miranda hacia el 3 de diciembre, todos unidos hacia la victoria, 10 millones por el luche, hasta la victoria siempre, venceremos. Se queda, se queda, mi comandante se queda, se queda, se queda, mi comandante se queda, a la batalla en unidad, junto a Miranda vamos a triunfar, vamos valientes a reafirmar, al comandante, al militante del amor, con 10 millones, a reafirmar, al comandante, al militante del amor. Acepto el reto por mi país, por Venezuela estoy aquí, bandera en alto, oye mi canto, soy soberano, olivariano. Vienen vacando, vienen marchando, por todo el este de la ciudad, desde el oeste, de norte a sur, vamos triunfando, con cinta en alto. Mi comandante se queda, se queda, se queda, se queda, mi comandante se queda, se queda, compatriotas, camaradas, en esta nueva jornada que hoy comienza, no podemos ni siquiera optar entre vencer o morir, nosotros venceremos. A la batalla en unidad, junto a Miranda vamos a triunfar, vamos valientes a reafirmar, al comandante, al militante del amor, con 10 millones, a reafirmar, al comandante, al militante del amor, en la consigna yo te amaré, en la trinchera te encontraré, en la batalla, en la unidad, reafirmó al hombre, pueblo es su nombre. Vienen vacando, vienen marchando, por todo el este de la ciudad, desde el oeste, de norte a sur, vamos triunfando, con cinta en alto. Mi comandante se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda. Por los obreros, por los estudiantes, por una vida digna, con educación y salud, por el derecho al trabajo. Mi comandante se queda, se queda, se queda, se queda. No es la candidatura de Hugo Chávez, es la candidatura de la revolución, se queda, se queda. Es la candidatura del futuro, se queda, se queda. Es la candidatura de Venezuela, se queda, se queda. Es la candidatura de la patria, se queda, mi comandante. Los que quieran patria, vengan conmigo, se queda.